Pero seguramente te quedarás muy impactado con el que te mostraré a continuación en este momento. Su nombre es Víctor, y se dice que es el padre de Red. Para invocarlo debemos meternos al mapa de mira HQ a la una de la madrugada, convertirnos en el impostor y tocar todas las luces que se encuentran en el pasillo central en los laterales derechos e izquierdos. Una vez hecho eso, tenemos que eliminar al Dummy rojo y esperar 30 segundos al lado de su cuerpo. Una vez pasado el tiempo nos iremos a la parte de las fotos de los tripulantes, las cuales tenemos que tocar. Habiendo hecho eso, ya no podremos controlar a nuestro personaje, pues empezará a moverse solo a varias direcciones, solo para que al final Víctor aparezca. En ese momento algo muy raro sucederá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.